El 28 de diciembre, pasado a medianoche, se dio un hecho de tránsito cuya naturaleza fue choque a objeto fijo entre la avenida Pando, intercesión de la avenida Madre Nazaria, donde una pagoneta protagonizó un choque a un muro de cerco de un domicilio. En este caso se dieron graves daños en el vehículo, como en el muro, pero no así daños en las personas o lesiones. Estamos recomendando que en estas fiestas de fin de año el consumo de bebidas, como el trato entre personas, sea de la forma más cordial y responsable, para que se eviten precisamente incidentes como muertes, heridos, algunos hechos o accidentes de tránsito que han estado afectando a nuestra sociedad pandiva. Bueno, la persona se negó a la prueba de Alcotés, sin embargo, se tiene retenido el vehículo, efectos de la comprobación y la averiguación de las circunstancias en las que se ha llegado. Pero la negativa a realizarse la prueba es una admisión tácita, es como un ciden administrativo que admite la comisión de la infracción. ¿Esta persona no está detenida? La persona ha sido momentáneamente arrestada, juntamente con la retención del vehículo, a efectos de establecer la responsabilidad porque hay daño en el muro y también en este vehículo protagonista. ¡Gracias!